hola amigos sean bienvenidos un día más al canal yokozo el día de hoy yo les quiero compartir cómo es que nosotros acá en japón hacemos llegar a nuestros familiares en perú algunos algunas cosas no tipo encomienda no ahora en estos tiempos difíciles que saben que el correo está cerrado y todo eso no así que justo yo le voy a mandar a mi familia unas cosas y decidí filmarles no para mostrarles más o menos cómo es el proceso pasos hay que hacer no para lograr eso así que yo les voy a ir explicando un paso a paso esto llegó de miren amigos ahora nosotros estamos tomando esta leche para nana y akari que tiene para que refuerce el sistema inmunológico de los niños para ellas y este de acá estoy tomando yo que tiene colágeno y grucomín algo así es bueno este aquí estoy tomando yo que tiene bastante colágeno bueno ya ya me hace falta ya y nos traen acá a la casa no hemos hecho el pedido y nos traen dos veces a la semana y justo hoy tocó bueno amigos les explico un poquito el procedimiento lo primero es contactarse con la persona yo ya me contacté con ella ella esa persona vive en saitama que es otro que en diferente a donde yo vivo no así que primero me contacto con ella luego le digo cuántos kilos quiero yo mandar y este le hago el depósito y le dije que voy a mandar dos kilos y también hay que juntar todas estas cosas que yo tengo aquí las voy a empaquetar en casa todo y hacer dos paquetitos no porque una vez para mi hermana mayor y la otra vez para mi otro hermano tengo yo tengo cinco hermanas amigos y en perú tengo dos hasta todas las cosas que voy a mandar amigos bueno yo tengo mi hermana que ella le gusta mucho hacer manualidades japonesas entonces nosotros le hemos comprado estas telitas para que ella haga le encanta no también hace muñequitas japonesas de papel no ella tiene una página en facebook que yo ahora se las voy a colocar por acá para que ustedes vayan a ver no si están en perú le pueden comprar sus muñequitas son preciosas y están hechas con tela japonesa yo misma se las estoy mandando ahora bueno esto es para mi hermana mayor no me oneta como le dice así que también le estoy mandando esto para los dolores musculares no que es muy bueno esto también le está mandando mi otra hermana que tengo aquí en japón ella le está mandando esto no estas gotas para el ojo que tienen vitaminas son muy buenas estas gotas ayudan bastante yo también le estoy mandando estas gotas que las tengo allá para mi otra hermana ella me pedió también estos son como chisitos y bañados en chocolate son buenazos son riquísimos chocolate también me pidió le voy a mandar nada más lo abrió y se comió uno me madrugó esto de acá son las dos famosas galletitas de 11 en ve que le dice acá hay variedad de sabores el nori no alga alga para hacer los sonigiris estos chocolatitos que son buenazos son unos palitos bañados en chocolate riquísimo también este me pidió un es más un brillo para uñas esto de acá se dice furikake que básicamente es pescado seco triturado es buenazo hay de varios sabores no mucho por ejemplo es de hueveras este de acá es de salmón hay muchos muchos sabores también hay de huevo también haya de huevo también así que eso eso es más o menos lo que voy a mandar voy a hacer los paquetes y luego se los enseñe bueno amigos otro paso importante es pesarlo no así que yo lo voy a colocar esto aquí más o menos para ver cuánto es que está pesando me dice 574 como más esto casi 700 gramos más esto de aquí también unos 677 gramos amigos parece que me van a alcanzar unos unas cositas más así que me voy a ir rapidito al supermercado a comprar lo último ya no de unos cuantos chocolatitos más voy a ver si le compro un té algo por algo un té verde no que a ellas les gusta bastante ahora que está haciendo calor ahí en perú así que me voy a ir rapidito y terminamos con haciendo estos paquetes amigos listo ya tengo acá mi paquete más o menos me ha pesado un kilo ochocientos y poco por si acaso estoy mandando así no vaya a ser que en la balanza de la señora le pese más no sé para evitar cosas mejor lo dejo en menos 200 gramos así que ya lo tengo listo y ahora me voy a ir al correo a hacer el depósito y si está abierto porque hoy es sábado este lo mando por ahí si no ya lo tendré que mandar por el con bini porta cubín que le dicen acá así que vamos para allá es que ya estamos ya acá en el carro vamos a venderlo y que más yo amigos miren con lo que me he encontrado con estas gallinitas japonesas qué hermosas es un gallo y con sus dos gallinas qué bonitas amigos me viene rapidito en moto acá hacer el la transferencia no de dinero para la persona que me va a llevar las cosas y felizmente no hay gente no está vacío ahora les muestro un poquito cómo es así es amigos ATM del correo tiene aire acondicionado está vacío felizmente no hay gente y ahora voy a hacer acá la transacción amigos ya tengo acá la transacción hecha así que ahora lo que tengo que hacer es tomarle una foto y enviárselo a la persona para que sepa que ya deposité antes de que se acabe el cupo amigos ya por fin llegué estamos aquí venido aquí a el oso a mandar no y luego me voy a ir al supermercado comprar comida porque con todo esto se me echó tarde y no he podido cocinar amigos vine a comprar estos maquis que me encantan mientras para ir picando no mientras cocina porque ya se es tarde ya yo voy a escoger una de ellos a la final les compré este de acá danito a este le gusta a nana este le compramos para nana porque a ella no le gustan esos huevitos que están ahí no nana no te gustan vamos a abrirlo y ahí está miren así viene aquí que tiene tiene las los huevitos y una le dicen que tiene pescado huevo tipo tortilla huevo tipo tortilla este creo que es como un encurtido y este de acá es pepino yo compré este creo que es coreano miren amigos un poquito se ha caído pero bueno básicamente es esto tipo es frío se come frío ¿no? entonces esto de acá abajo está el arroz y ah mira justo es un arroz con con trigo tiene trigo vitaminas ¿no? no es el arroz normal es especial entonces este de acá lo echamos aquí ojalá me salga a ver mamita ayúdame pero tiene que caer bonito mi amor está bonito ¿cayó bien? no está bueno este pica mejor diciendo mucho ahí está a ver aquí está aquí está bueno le explico este de acá tiene frejol como le dicen frejolito chino este de acá es como un picante también tiene este parece jorenzo espinacas este también un encurtido coreano y este de acá es el huevo crudo acá está huevo crudo entonces lo abres así y se come de esta mami becky es muy rico amigos así que ahora vamos a almorzar rapidito y luego seguimos con le sigo grabando y estar aquí más mucho mucho más tarde amigos bueno ya estoy más tranquila acá en la casa este ya almorzamos con mis hijas luego me he bañado bañé a nanita y ahora este les explico pues más o menos como es todo el procedimiento de la encomienda bueno lo primero es contactarse con la persona casi siempre en la página de facebook postea estoy llevando encomiendas a Perú o así entonces tú le llamas y luego ellos te dicen si tienen espacio si así es dependiendo dependiendo ellos lo que cobren un ejemplo antes de todo lo que esté pasando ahorita con el problema del virus normalmente la persona cuando te llevaba una persona normal como puedo ser yo este un amigo o alguien te cobraba aproximadamente 15 dólares por kilo pero ahora en estos tiempos complicados este lo han subido y están cobrando 2.500 yenes de todas maneras es económico porque el paquete llega muy rápido a Perú ¿no? y vale la pena así que este yo mandé los 2 kilos ¿no? luego como esa persona no vive cerca donde nosotros entonces hay que mandárselo para su casa ya sea el Ken donde viva felizmente la persona vivía en Saitama Ken no es muy lejos pero de todas maneras ¿no? entonces enviar enviarle el paquete felizmente yo pensé que iba a costar más caro pero felizmente solo me costó 1.000 yenes amigos o sea alrededor de 10 dólares así que más o menos más o menos mandar 2 kilos a Perú por intermedio de personas que viajan ¿no? me ha salido aproximadamente unos 6.000 yenes que vienen a ser unos no llega a 60 dólares pero un aproximado ¿no? así que vale la pena si vale la pena porque el paquete llega muy rápido porque la persona me dijo que va a viajar el día miércoles creo que está viajando me dijo algo del 16 que estaba viajando así que espero pronto más o menos una semana le esté llegando las cosas a mis hermanas ahí en Perú ¿no? mandarlo por correo en estos momentos está cerrado no se puede hay muchas complicaciones felizmente encontré a esa persona y puede llegar estos pequeños regalitos para mis hermanas bueno amigos también yo les quería decir que les cuento pues una anécdota cuando yo en la mañana se acuerdan salí con la encomienda y me fui con el carro primero me estaba yendo a mis masajes los días sábados y miércoles yo voy a a una persona una brasilera que me hacen los masajes entonces yo dije primero voy a ella porque ya tenía la cita ya pactada 11 y media entonces dije saliendo de los masajes hago todo el procedimiento de mandar las cosas pero cuando llego me doy con la sorpresa que yo me había olvidado amigos mis libretas de banco entonces sin la libreta no puedo hacer la transacción así que dije bueno tendré que regresar a la casa y ya más tranquilo salgo en moto más rápido menos tráfico todo así que por eso fue que luego yo fui en moto por eso habrán extrañado en esa parte del video así que amigos cuídense mucho no se olviden de compartir el video regalarme un like y suscribirse al canal que es gratis así que conmigo hasta la próxima bye bye y